Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en Zona Cero vamos a platicar de algo que nos trae prácticamente a todos los interesados en política con los ojos puestos en lo que serán los candidatos tanto del Frente Amplio va por México como por quién será el finalista o el ganador de esta guerra de las corcholatas en Morena. Así las cosas, bueno pues nos damos cuenta que por el lado de Morena dejaron de crecer, se estancaron en los últimos días, en las últimas semanas y era lógico pensar que así sucedería porque nos saciaron, nos atosigaron, nos llenaron todo el país de espectaculares, nos los llenaron de eventos, forzaron a la gente en todas partes del país a acudir a muchos mítines en repetidas ocasiones y llegó un momento en el que el crecimiento estaba basado en sus estructuras y por lo tanto las estructuras ya estaban saturadas. Los que tienen una definición ya en mente saben quién les gustaría que fuera, pero al final sabemos que la única decisión que vale es la de López Obrador. Han desgastado mucho a las estructuras de Morena para que al final la decisión no pase por ninguno de ellos. Es una decisión que se tomará en Palacio Nacional, que la va a decidir López Obrador y que en menos de un mes tendremos esa respuesta, tendremos ya la definición si van con Claudia Sheinbaum, si van con Marcelo Ebrard o en una sorpresa que pudieran pensar en Adán Augusto López. ¿Quién podría ser? Me parece que también dependerá de los números que tenga López Obrador en la mesa de aquí al final de este mes para que en los primeros días de septiembre decida con quién puede jugar, competir o incluso darse el lujo del capricho que siempre hemos conocido, que es el de ir con su consentida Claudia Sheinbaum por encima de los números. Pensando que la propia estructura de Morena y la inercia natural que tiene este partido electoralmente hablando, le podría dar para ganar cómo sucedió en Guerrero, cómo sucedió en el Estado de México, pese a que fueron con muy malas candidatas. Y por el lado del frente, bueno pues ya sabemos que fueron cuatro los que pasaron a la siguiente ronda. Todavía patalean un poco los dos perredistas que se quedaron fuera porque se les explicó que había que juntar más de 150 mil firmas pero que tenían que tener presencia en cuando menos 17 entidades. Esos votos tendrían que tener un porcentaje y representación pues prácticamente en un porcentaje alto del país, más de la mitad. Es evidente que algunos de ellos sólo tienen presencia en algunas regiones del país. El caso de Miguel Ángel Mancera en la capital del país de donde fue jefe de gobierno, Silvano Oreoles, obviamente en la zona del Estado que él gobernó, como le pasó a Cabeza de Vaca también en Tamaulipas, pero que él abiertamente dijo, señores, sabía yo las reglas y me voy a sumar, aunque sí logré los votos, no logré el número de Estados, me voy a sumar con quien resulte él o la candidata del Frente Amplio. Y bueno, al final lo que sí es un hecho es que ya quedan cuatro. Xochitl Galvez, Santiago Krill, está Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. De entre ellos saldrá el candidato presidencial o la candidata. Hay dos hombres, hay dos mujeres, pero claramente una puntera. Si las cosas no cambian de aquí al día en que tomarán las decisiones, seguramente quienes voten, que no podrán ser otros que los que participaron en el proceso. Quienes participaron en el proceso tendrán que decantarse por alguno de los cuatro. Y en esta lógica me parece que las ventajas están claramente dadas para que sea Xochitl Galvez la candidata del Frente Amplio. Y de ahí, con ese número y con ese dato, verán las encuestas al final de mes. Y López Obrador sabrá quién de sus corcholatas puede ser más competitiva o competitivo enfrentando a Xochitl Galvez. Y me parece que en una muestra de lo que hemos visto en las diferentes encuestas, quien mejor podría competir es Marcelo Ebrard. Pero ya sabemos que López Obrador siempre tiene otros datos y esos datos pues son los que su cabecita loca le ordena. Así que, bueno, pues vamos a esperar. Pero estamos muy cerca, a unas cuantas semanas, de saber cómo va a ser el tiro presidencial y quiénes estarán ahí. Aunque creo que pocas sorpresas veremos de aquí al día de las decisiones. Y de ahí, daremos el brinco a los nueve estados en donde habrá elecciones. Porque conociendo a los candidatos, será como empecemos a analizar quiénes pueden ser los candidatos de uno y otro bando por las diferentes gubernaturas. Y a nosotros los poblanos, principalmente, nos interesará hacer ese análisis para deducir y para intentar descubrir quiénes serán nuestros candidatos a gobernadores o a gobernadoras. Y ahora los invito a que sigamos reflexionando, sigamos analizando y sigamos haciendo política a través de Zona Cero.